Y ya Oye, aviso número uno, ¿está lloviendo? Oh, no, no me digas eso Aviso número uno, ¿está lloviendo? Mmm, ya Bueno, ese es todo el aviso, no había otro aviso, la verdad Ah, bueno, bueno Menos malo ¿Cómo va tu código? No, te digo que solo tengo código las primeras 12 horas, lo demás es ya X Hola 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 Hello Lo vi, se me ha iluminado una bombilla Mientras estaba dormido Digo, hostia A ver Tú eres Love Bomb, ¿verdad? Y yo soy Pepe, ¿no? Eso quiere decir que Eso, que iba a abrir Genshin Tú eres Pepe, yo soy Love Bomb, ¿eso significa que iba a abrir Genshin? Vaya Es que tuve que situarme en quienes éramos primero para seguir el siguiente paso Ha sido como un reseteo total, ¿sabes? Estoy dormido Ya, ok Vale Estoy dormido pero ilusionado ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, estaba así dormido Ya levantándome Y de repente digo, hostias Audio libro Ok Estoy terminando la parte de De Orte, Orte ya está Es el único libro que ya está Está perfecto, vamos está No me salen las palabras Está, ¿cómo se llama? ¿Un terminal? Reformateado, no O sea, tengo que, a ver, el siguiente libro donde tengo que dar Bueno, reformateado, sí, el nuevo formato de tamaño, de tipografía, de todo, así, todo perfecto Ajá Está allá Con los precios, todo Lo estoy poniendo en la web Las nuevas imágenes, todo Ajá Y ya está, se me ha acabado Y entonces, ¿cómo estoy con esto? Pues de repente digo, hostias O sea, lo tengo a la venta Va a estar en formato en papel En papel normal de tapa blanda El típico libro Mierda Es algo sin impacto, coño Ya hay que poner la contraseña otra vez Esto antes no pasaba nunca Y ahora, siempre No entiendo, es que abrir un disco duro Abrir un Word Toquéis los huevos, coño Además, aquí no hay guarde contraseña Es increíble Pues nada Entonces ¿Dónde estaba? Antes de cabearme por esta puta mierda De verdad, el Henshin ya es Tres días sin abrirlo Pin, mete contraseña Tú te las obras de memoria, claro O no te aparecerá Sí No, no me aparece Pero sí me la sé Me aparece tanto Que ya no lo busco Lo he puesto En el Word de contraseñas Lo he puesto arriba del todo Dios santo, de verdad El único juego con el que hago esto Manitilla de cabrones Me joder Estabas en que me estabas diciendo Eh, que vas a sacar el libro en formato normalito En no sé qué tanto Ah, eso ves Es que no, no puede ser Que no me estoy acostando antes para dormir una hora más En vez de cuatro horas, cinco horas Pero se me va leyendo Al final vuelvo a dormir lo mismo Estoy a punto de terminar la isla del tesoro A puntito Qué bonito Es muy buena Joder, hijos de pota Pesados De verdad, macho Pesados con esto O sea, sí Lo tengo en papel Normal En papel con solapas Que es lo típico Que por los bordes Se dobla Como que se dobla Hacia adentro Sí ¿Sabes? Pues eso es con solapas Que ahí le puse Ese es el libro Más perfectamente acabado Ese es fantástico Yo movería ese Pero sale muy cara Su producción sale muy cara ¿Vale? Sí Pero ese es el perfecto Así que yo voy a mover el de Amazon De normal en papel Bueno, veamos los dos Están todas las opciones Creo que eran solapas Pues en solapas ¿Vale? O sea, en papel En papel con solapas En libro electrónico Que es la versión de Buenas, buenas Dice Sharp Así que Hombre Sharp ¿Qué tal? En En El libro electrónico Que es la versión De Amazon Y luego formato PDF Tengo estos cuatro Mam, y tú Bien, bien Despertándome Despertándome Pero no despertar Es como la película De De Robert De Niro Si no O sí Mal ¿A que tú mal? Es que ha puesto Mam mal Porque estás mal Sharp Has llegado al sitio Donde la gente Cuando entra Entra muy mal Y sale muy bien Entonces Y de repente Estaba durmiendo así Despertándome Para el directo Estos diez minutillos Que duermo así Antes de Mientras se encienden Ordenadores Que aprovecho ¿Sabes? Lo tengo mecanizado O sea Me pongo la alarma Voy a hacer pis Le digo Hola lobby Enciendo ordenadores Y me vuelvo a acostar Porque mientras se encienden Los ordenadores Tengo diez minutillos Más para dormir Pues en ese momento Digo ¿Has oído la palmada? Sí, sí, sí En ese momento Digo No, no porque estaba durmiendo Entonces no hubo palmada Entonces Eh Miro Y digo Audiolibro Dar la opción También de audiolibro Para los Plastas Ay, es que yo no tengo tiempo Para leer Pues un audiolibro Tienes un audiolibro Te ponen los cascos Mientras haces footing Hijo de la gran puta Y nada Entonces voy a ver Cómo funciona eso Porque vi a mi hermana Caer en el torneo ¿Cómo? Vale Bueno Tu hermana ¿Torneo de qué? Para empezar Si es torneo de parchís No importa Si es que cayó en el torneo De las olimpiadas En salto de pérdiga Dices Hostia Joder Uf Vaya putada ¿No? Entonces Venga Torneo de qué Sharp Entonces ¿Qué te parece lo del audiolibro? Me parece muy buena idea Me parece Y además cuenta como libro vendido Ahora tengo que ver Cuál es la plataforma Cómo se hace eso Supongo Que lo subirás a una plataforma Lo pondrás a un precio Y la propia plataforma Te dará Cuando tú compras el libro Te dará Voces a elegir Voz de macho tal Voz de chica Me imagino Que será así O sea que no tengo que andar grabando Yo el audiolibro ¿Sabes? O poniendo una interéscencia artificial Si no supongo que será así Lo cual es interesting No, Pepito ¿No quieres que narre tu librito? Lo haría así Con esta voz Mira Y así ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Jajaja! Claro Tienes que aprovechar la excusa Para tener el libro Y leerlo así ¿No? Oye O sea Ya la derrotaron Eso me refiero Que eso está entendido Que la han derrotado Pero en torneo ¿De qué? Pregunto ¿El torneo de qué es? ¿De parchís? ¿O de las olimpiadas? ¿Una final de las olimpiadas? ¿O de un videojuego? ¿O de un torneo? ¿O de a ver quién cose antes un jersey? ¿A ver quién hace antes un jersey? ¿Con punto y ganchillo? Pase de batalla Hoy estuve todo el día jugando a Zelda Zone Zero Porque estoy tratando de ponerme al corriente con todos los juegos de Joyoverse Y estoy empezando con Zelda Zone Zero Después de que ya esté con Zelda Zone Zero Voy a recoger algunas de estas que luego siempre me van a faltar ¿Verdad? Siempre hacen falta Pues nada Tengo que mirar a lo del audiolibro Otro formato Estoy haciendo cuentas Claro Luego no es tan fácil vender libros Pero vete tú a saber Voy a intentar planteármelo como un modelo de negocio Vender mis libros Manda, perdón, repite Voy a intentar vender Como un modelo de negocio Vender mis libros Clasificatorias para las semifinales de las olimpiadas Y no voy a decir de qué disciplina Pero fue hoy Y ahí les dejo un dato Bueno, ayer Ah, vale Entonces sí entiendo que estés mal Además, como sois en vuestra familia de competitivos Sabes que, o sea Perder es un... Es una tragedia Si encima son clasificatorias para las semifinales de las olimpiadas Hostia, es algo gordo, ¿no? De acuerdo, güey O sea, todo lo que digo Tu hermana es mejor que tú, ¿no? Porque... ¿Cuál es el mayor grado de competición al que has llegado tú? Creo que dijiste algo de baloncesto O algo así Pero tu hermana, macho Semifinales de olimpiadas Lo que pasa que yo quiero saber la disciplina Yo creo que va a ser gimnasia Sí, tiene pinta de gimnasia O sea, se la han cargado en semifinales ya Pero son finales, ¿no? Bueno, semifinales pueden ser varias chicas, claro, sí Hostia Hay que buscar una chica que se llame Sharp Que se llame Sharpie Asesin, asesin, ¿no? ¿Cómo se dice asesina en inglés? Assassin No, no, que se llame Sharpie Sharpie, eso Ahora voy a coger unos de estos Hay que buscar Hay que buscar Que se llame Sharpie Hay que buscar Que hayan eliminado una Sharpie A ver Me voy a meter a tu mundo en unos instantes ¿Qué había otro ya huido? Sí, Pepito, siempre hay dos años Pero si... Nunca te ves, hija Pero lo que no me imaginaba Es que al coger una se iba a otra Siempre ha sido así, Pepito Eso es una putada Pues tengo campeonatos internacionales En la anterior edición de las Olimpiadas Gané tres medallas y más cosas Pero... Pero tú, ¿qué haces? O sea, quiero decir ¿Ganaste de qué? O sea, aparte de saber jugar Internacionales, vale Campeonatos internacionales Ya, pero... Pero ¿qué deporte haces tú? O sea, ¿qué te has presentado? Esas tres medallas de qué fueron O otros títulos Será un decatlón de estos Que hacer de todo el atletismo Soy yo, soy yo, soy yo Espera, que voy a coger un chisme ¡Ay, lo vi! ¡Hostia! Creo que... ¡Ay, la he pillado! ¡Joder! Llegué a todo a tiempo Haz que te admiremos Sharp ¿En qué has conseguido las medallas? En el salto de la rana En capturar mariposas Con los pies Dinos, dinos, tío ¡Luby, qué haces aquí! Mira, podemos hacer Podemos hacer cosas aquí Sucias entre chicas Estamos aquí Y no estamos Nadie nos ve ¿Sabías que una vez? Me acabas de desbloquear Un recuerdo gay ¿Sabías que una vez? Pero Lobi A ver Aquí nadie nos ve Lobi No, no, no ¿Sabías que una vez? O sea Fue en la secundaria Y pues así no Y había una chica Que vamos a llamarla La del barrio ¿Vale? ¿Del barrio? Sí A ver, espérate ¿Qué dice que no? Sí, sí La del barrio ¿Cómo es eso? La del barrio A ver, a ver, a ver A ver, espérale rápido A Sharp A ver, las disciplinas No los digo Porque me doxeo fácil Y aún quiero mantenerme anónimo Entre lo que cabe Vale, ya Joder, pero nos dejas Sin saber si es boxeo Si es sumo Si es Será luego de atletismo ¿No? A la limpiada Será sobre todo atletismo Mira, mira, Pepito Yo digo Que cada uno se imagine La disciplina ¿Por qué te vas a doxear? Quiero decir Dejar un comentario En un chat Que no vea Absolutamente nadie ¿Sabes? Y quiero decir Que más da que seas De atletismo Si hay 100.000 ¿Sabes? Y ahora mismo Quien esté viendo el directo No decimos Tu país de procedencia De la cual Casi ni me acuerdo Pero tampoco lo voy a mencionar ¿Cómo se sabe Si eres ¿Sabes? No sé Vale, dime Ya, pero no quiero mostrar mi cara ¿Pero cómo vas a mostrar tu cara? No, seguro su cara La puedes ver si buscas la disciplina Y la encuentras Pues Sí, porque podemos buscar Sharp Y la encontramos ¿Sabes? No, claro Pero es el nombre que tienes Es Sharp ¿Cómo vas a ver su cara? Él Supongo que no irá a las olimpiadas Como Sharp Pasé sin Irá como Manuel Campuzano Pérez Yo que sé ¿Sabes? No irá como Sharp O sea Es muy difícil Que alguien diga Ah, ya O sea Disciplina de anillas Hipotro O sea, gimnasia ¿Te imaginas? O sea Sí O sea, gimnasia O Fondo ¿No? O maratón Yo que sé Lo que sea Me llamo Sharp Me llamo Sharp No, no No te puedes llamar Sharp ¿En las olimpiadas Tú te llamas Sharp? No puede ser Nadie Nadie va con seudónimo Pues en las olimpiadas Yo me llamo No Ah, vale Dicen No Ah, ves O sea ¿Cómo van a sacar de Sharp? Que eres El famoso de tal país Llamado Pedro Delgado Por ejemplo Que es un ciclista ¿No? Pedro Delgado Tío ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Te imaginas que ir con un apodo? Sería la hostia Además los apodos Que se pone la gente en YouTube Y en tal ¿No? Que es Ni una vocal Siete letras Y una vocal ¿No? A ver cómo dices eso En las noticias Ha ganado las La hostia Yo una vez Yo una vez Tuvo un canal Que se llamaba Tu chica gamer Ah, pero en vez de Gamer Gamer Le pusiste Gamer ¿No? ¿Cómo lo supiste? Hostia Es un buen juego de palabras Bueno, ya Continúo Continúo Recuerdo desbloqueado O sea Esto está muy fuera de contexto ¿Vale? Pero prepárate Nadie nos ve Nadie nos ve Tú imagínate que esta chica La del barrio Que la llamo así Porque ella es muy de barrio Tiene mucho barrio Por eso la voy a llamar así ¿Vale? Entiendo Esta chica Pues Era muy gracioso Porque Porque antes Pues nada Yo nunca hablaba con ella Luego me hice amiga Con Micaela Y de repente Ella se empezó a acercar Mucho a mí Y resulta que La razón por la que Se empezó a acercar Mucho a mí Es porque ella Desde hace rato Quería hacerme amiga Y justo yo me hice Amiga de Micaela Y como que entre las dos Había una enemistad De No, yo voy a ser amiga De ella Y al final Las dos terminaron Siendo mis amigas Pero vamos Una cosa muy extraña Joder Entonces a partir de aquí Te puedes imaginar Más o menos Como es ella ¿No? Esta extraña rivalidad Que tuvo con Micaela Que duró Dos meses Es una descripción Perfecta De su personalidad ¿Ok? Ajá Entonces te imagínate Que un día Totalmente Random Estábamos todas Las chicas De mi salón Juntas Y Y creo que no Estaba Creo que no Estaba muy amargada Creo que solo Estaba faltando Aquí en la amargada ¿Vale? Entonces De repente De repente Yo no sé Yo no sé Te lo juro Yo no sé Donde lo sacó De repente La del barrio Dice Oigan ¿Quién me quiere Acompañar al baño? Ok Ahora aquí no hay Nada de raro Si sabes que las mujeres Tienden a ir en baño En grupo Sí Pues sí No, normal ¿Eh? Kisi Es como de que Bueno ¿Quién me quiere Acompañar al baño? Vale No Que pues yo Y una chica No, no, no Yo no Una chiva Una chica Que estaba por ahí Otra chica Que Que la verdad No cabe No vale mucho La pena Nombrarla Pero vamos a llamarla La random ¿Vale? Porque nunca vuelva A salir después de esto Y ella dice No Pues yo te acompaño Y yo Y yo no la iba a acompañar Porque no sé La verdad Sepa de la madre Que estaba haciendo ¿Vale? Pero bueno El punto es que se van Y ya no Me quedo ahí platicando Un rato Pasan 20 minutos Y es que no regresan Y ahora estábamos como en el recreo ¿Sabes? Entonces era como de que Uy Pues que están haciendo ¿No? Y de repente veo que ya están caminando para acá Y yo digo Oigan ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué onda? ¿Qué show? ¿Qué andaban haciendo gente? Y Y de repente La del barrio dice Ay es que nos estábamos besando ¿Cómo? O sea pero Eran del grupo de amigas Y yo me quedé así O sea una amiga random Que luego no la volvisteis a ver Que estaba ahí Sí Y dijo No pues yo te acompaño Y cuando volvieron Resulta que se tardaron tanto Porque se estaban besando Y yo me quedé Yo me quedé así ¿No? Como de que Y tú te lo perdiste Espérate Espérate Aún no acabo la historia ¿En serio? Entonces me quedé como así Ah Y la del barrio continuó Sí Sí Es que nos estábamos besando Porque queríamos probar Y yo como de que Ah Vale Chido Y por alguna razón Por alguna extraña razón Micaela Agarra y dice ¿Cómo? ¿Había qué? Micaela ¿qué? Micaela Agarra y dice Uy yo también quiero prof ¿Lol? Y entonces la del barrio Me dice Vale Pero hay que hacerlo en el baño Para que no nos vean los profes Porque a todo esto Los profes normalmente En la hora de recreo Estaban caminando alrededor De pues todas las canchas Para ver si Para pues Sabes Para ver si los alumnos Están matando o algo O sea O sea no matar Y no follar ¿No? Por eso es que Vigieran esas dos cosas Robar ya da igual Pero Vale ¿Y entonces? Es que Y ves a Micaela Levantarse A todo esto Micaela llevaba un rato Actuando medio gay Conmigo Pero eso es Eso es normal Eso es normal con Micaela Que Micaela actúe muy gay contigo Eso es de lo más normal Del mundo ¿Sabes? Ah vale Sí Entonces Micaela Se voltea a mí Antes de irse Y me dice ¿Quieres acompañarnos? ¿Y ahora? Ahora yo aquí estaba Ante una decisión Muy intensa de mi vida Pepe Lo comprendo O sea En primer lugar Yo tenía sentimientos encontrados Porque Vaya Porque en ese momento Yo todavía estaba pensando Que era más bien bisexual Más bien lesbiana ¿No? Porque bueno Con los chicos No había funcionado Y la amargada Apenas estaba comprendiendo Un supuesto crush Entonces estaba como de que Mmm Mmm ¿Lo pruebo o no lo pruebo? Como la pequeña curiosidad ¿No? Pero al mismo tiempo Esa curiosidad Era apagada muy rápidamente Por un Por un Por un largo Largo sentimiento de asco Ya Que lo pienso Era mi lado romántico hablando Pero Como sea Claro, claro, claro Entonces Era como de que Mmm No gracias Ya Paso Si tuve Si tuve la La sensación De querer acompañarla Solo para ver Pero yo sabía Que no me iba a escapar Porque a ver Pepito Ya 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 Porque a ver Sabes como es Micaela Yo sabía que no me iba a escapar Ya Sabes como es Micaela Bueno Cuando Micaela Hacía sus locuras A veces se le unía A la del barrio Entonces a veces Era como tener dos Micaelas En el mismo lugar Entonces imagínate Entonces imagínate tú Meterte a un baño Con la intención De besarte Con una chica Y que justo esas dos chicas De repente De repente Se vuelvan dos Micaelas Al mismo tiempo Insistentes Que no te dejarán escapar Hasta que te hayan besado Ya O sea Existe un rápido Examen psicológico De la situación De las psicologías De todos Los implicados Si, si, si Sabes Entonces me quedé Como Como que internamente Yo dije No, gracias La mala Micaela Como que intentó Comenzarme Como de Andale, andale Vente Así Andale No, no Paso, gracias Y ya Al final Las dos se fueron Ahora Cuando salieron Si me confirmaron Que se besaron No supe Cuanto Ni como Ni como Ni quiero saber Pero si se besaron ¿No? Y luego Al día siguiente Y no estaba La amargada Si no A lo mejor Si te hubiera molado O tampoco Yo creo que Si la amargada Hubiera estado Yo hubiera intentado Comenzar a la amargada Porque lo hubiera tomado Como una oportunidad Para descubrir Que rayos Me estaba pasando Pero no estaba A mi me pasó Lo parecido Cuando andaba De hetero Curioso Claro Claro Pero eso es Antes de que fueras B ¿No? Sharp Voy a ver un momento Aquí para curarme Y ahora vuelvo Si esta vez Sabes Pero si fue como De que Si fue como De que Si lo hubiera probado Pero es que No encuentro Otra razón Por la que No lo hubiera aceptado A menos que La amargada Hubiera estado ahí Porque estoy segura Que hubieran los problemas De que lo hubiera aceptado Si la amargada Hubiera estado ahí Pero si no lo acepté Estoy casi segura Que no estaba La amargada Pero yo creo Que la amargada Que debe ser más heterosexual Que mi abuela Se verá negado Yes, yes Pero O sea Pero tú ¿A ti no te gustaban Los chicos antes? ¿No tenías un poco Como le pasaba a los bomb? ¿Quieres que te lo explique? Sí, claro O sea ¿No tenías esa inclinación Doble De alguna manera? ¿O ocurrió algo Te violó Un chico te gustó Y ya te hiciste gay? Uy, pero Pepe Qué fuertes palabras Pues es la teoría Que tienen muchos gays Los que no son gays Es porque no lo han probado Salvo excepciones Ojo A mí esta teoría Me la han soltado muchas veces Y me han dicho Nah, nah Eso es porque no lo prueban Bueno, excepto tú, claro Tú eres demasiado heterosexual Si te pasas Te pasas O sea Y digo Ya, pero yo No, tú eres la excepción Que confirma la regala Ah Ah, vale Entonces, cuando te digo Espérate nomás Déjame terminar rapidito La historia Porque después Al día siguiente En cierto momento En el que yo no me enteré Durante el recreo La misma chica del barrio Había convencido A otras chicas Para besarse en el baño Claro No, pero es que eso Siempre empieza igual Es una gay La que tira de las demás Si a alguna le gusta Ya tiene novia ¿Entiendes? Y descubre que es gay Ya tiene novia Es fantástico Sí, sí, sí Entonces, claro Lo iba probando con todas Qué estucia Qué estucia Es un buen marketing De tu sexualidad Luego tú imagínate Que al día siguiente Yo ni me enteré Ni nada Pero de repente Resulta que la mitad De las chicas De salud Ya se habían besado Con ella En el baño Y ella Y ella se acercó A mí insistiéndome Ándale mía Ándale Solo me faltas tú Ya me salió a todas Solo me faltas tú Antes de ir a por las profesoras ¿No? Lol Y yo, Pepe Mi lado romántico Me salgó De besarme Con una chica En el baño Porque yo siempre Me negaba De repente Actuaba muy gay conmigo Porque, bueno, a ver Si puedo actuar muy gay De repente Digo Claro, digo Sí, sí, sí Claro O sea, puedo actuar muy gay No veo más ¿Nónde? Que no veo más No veo más Ah, sí, no, no hay más Yo creo Pero, o sea Yo puedo actuar muy gay De repente Pero yo marco la línea En besarse, ¿sabes? Ya Ahí, ahí, ahí Marco mi línea ¿Sabes? Hasta ahí puedo llegar Hasta ahí mi lado Mi lado Arrae Puede llegar, ¿sabes? Entiendo Entonces Hasta ahí Y hasta las relaciones Hasta ahí puedo llegar, ¿sabes? Pero vamos El punto Es que Pues de repente Actuaba muy gay con ella O con Micaela Y así Y yo supongo que esto era como Una indicación Para la del barrio De que, oh, entonces Me puedo besar con ella Pero siempre A partir de ese día La del barrio Siempre me acercaba Y me decía Uy, ándale Acompáñame al baño Desde ese día Desde ese día Como que agarré un miedo Indescriptible A acompañarla al baño A ella específicamente Ya, ya, ya Claro, claro Habría que ver Cómo sea el discurso Para conseguir el beso Oye Oye, y no te has preguntado Cómo es probado O sea, cómo lo hace Porque es una profesional De eso, está claro A ver qué dice Serp Mira, hace años Tipo yo tenía 12, 13 años Y me juntaba con el grupito De chicos populares Más que nada Porque nuestros padres Eran amigos Así me juntaba con ellos Vale, ok Cómo sigue la cosa Entonces O sea, tú no sabes Ella cómo lo hacía No te lo contaron Mira, a ver Porque para los demás Es algo ingenuo Pero ella tenía toda Tendría todo un guión De cómo proceder Pues mira Yo creo que Micaela Más o menos me contó Porque creo que le preguntaste Muy por encima Según pasó Y según hice una imagen mental Porque ahora mismo Me estoy imaginando Los baños Y pinches baños Todos feos No sé por qué Estaban pintados De un rosa tan asqueroso Pero bueno O sea Yo, o sea Parece ser que lo que pasaba Era que llegaban Se ponían enfrente De los espejos Porque el baño Era un baño muy largo Era muy extenso Entonces en ciertas zonas Solo había espejos Y en la otra no Y ahora En la zona de espejos Es en donde no te podían ver Los maestros Porque todavía te podían ver Desde afuera Si te metías en la zona En donde no había espejos Entonces era como Que te tenías que ir A la zona recóndita del baño Y ahora la zona De recóndita del baño No había una luz No había una puta luz Estaba más oscuro Que un hoyo Entonces 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 en esta oscuridad Se juntaban las dos Y era como de que No pues mira Yo Mira si quieres Yo te ayudo Le decía A la del barrio Y ya no se besaban Desconozco ¿Qué tanto avanzaba Ese beso O qué tanto Yo voy a avanzar? Pero como que Ya se avanzaba O sea Yo te ayudo Y la besaba Sí O sea No le decía Oye ¿Por qué no probamos Y nos damos un beso? No tenía un discurso Pues a ver Yo supongo que la primera La primera Con la que lo hizo Tuvo un discurso ¿Sabes? Pero las demás Era directamente Quieres intentar besarnos En el baño O sea Tú ibas al baño Con ella Sabiendo lo que iba a pasar Ya ya Es que no sé Si era muy directa Porque claro O sea Bueno conmigo Era muy directa Digo Cuando me llegaba Me decía Oh Anda Por favor Un besito Y yo estaba Ah Te lo decía Vamos al baño Para darnos un beso Sí Ah vale Vale O sea que el trabajo Ya lo hacía antes Sí Te digo que Yo te digo que La única que recibió El discurso Fue la primera Porque la primera Pues nada más Tú como ¿Quién me acompaña al baño? Y no Pues yo Y al final 20 minutos después Sí Nos besamos en el baño Pero es increíble Un día Por noviembre X X por noviembre O así Este grupito Hace una reunión En la casa de una chica Vale 12 o 13 años tenía En teoría Solo íbamos a comer Hasta que en un momento De la tarde Los padres de la chica Se fueron Y comenzó Un famoso jueguito De la botella Ya No, Dios Él fue la botella A ver Y cómo siguió la cosa A ver Es que hay muchas formas De ser gay Por vocación Que esto es algo Que lo llevas Desde muy chiquitito Por descubrimiento Por ejemplo Te da un beso Un gay O algo así Y pasa algo Otra por Esta es la más desesperada Por Por necesidad O sea Es decir No te hace caso Ni una puta tía En el universo Y al final Pues los chicos Sí Y al final Pues terminas ahí Tenemos tres tipos Ya ¿No? Por vocación Por Por descubrimiento Y por desesperación Yo fui por descubrimiento ¿Sabes qué? Yo creo que la del barrio No, no Tú eres por vocación Por vocación O sea No se trata de descubrir Tu vocación Tu vocación Ya estaba ¿Sabes? Desde muy pequeña Eso es vocación Lo que pasa que Claro Una cosa es La vocación No es Tú no dices Con siete años Ah bueno Soy gay Hombre Habrá niños que sí Si no hay todo Un proceso De Yo hablo de descubrir De O sea Yo gay no Nada Pero de repente Te pasa algo Con un chico Y dices Descubres que eres gay O que puede serlo O que te puede gustar Vamos Pero tú eres de vocación Y bueno Literal Estuve un año entero Con ella Tratando de convencer Una compañera al baño Y como que al final Se rindió ¿Un año? Sí Estuvo todo el primer año De secundaria Así tipo Ándale Acompa ¿Era guapa y tal o no? A ver A ver A ver O sea No digo No digo Que fuera fea No digo No digo Que fuera fea Pero es que Pepe Yo no podía El beso El beso era demasiado Para mí Pepe Ya ¿Y de qué edad estamos hablando? 12, 13 Yo creo que sí Sí Más o menos Sí Era demasiado para mí Pepe El beso era demasiado Una cosa era actuar gay Y otra era el beso Comprendo ¿Hacemos misiones? Sí, sí Más que nada por avanzar ¿Sabes? Sí, sí Sí, no pasa nada Es un juego en el que podemos avanzar Hablando perfectamente Salvo que sea modo historia Y modo historia incluso también Vale Hostia, no sé A ver quién llevo Qué interesante O sea, te desbloqueado Un recuerdo ahí Entre los Un recuerdo muy Muy gay No muy gay De mi parte Pero ciertamente gay Entiendes Yo tengo que recordar Alguna experiencia gay Vamos que me haya atacado Algún gay o algo Yo me he llegado a besar con un gay Yo ya te lo dije Sí, sí A mí me encantó Y vamos a una discoteca Una discoteca que era Oye, me encantaba besarle En una discoteca No era una discoteca Era más Se reunían amigos Y cosas así Y había un tío de Cuarentón avanzado O algo así Era muy atractivo Era muy atractivo Resultaba atractivo estar con él Hablaba Era muy amable Muy agradable ¿Sabes? Entonces yo llegaba Y según llegaba Le plantaba un beso en los labios ¿Sabes? Un beso No solo besos Sino un poquito más Yo no sentía nada Excitación Yo no sentía ninguna Era agradable Pero agradable Como a veces Ponerte un jersey O taparte con las sábanas En la cama Agradable Pero no No sentía nada de excitación Y el otro en cambio Me apartaba Dice Estate quieto tío Porque tú no Pero yo me pongo como una moto Ah, vale Uy, perdón No se me había ocurrido ¿Sabes? Lo hacía Llevaba dos o tres copitas Y lo hacía Sin ningún problema Pero claro No era nada gay Es como ¿Has visto lo agradable Que es tocar a los gatos La piel de los gatos? Sí Pues algo así Era algo muy agradable Me pongo a tocar la piel de un gato Y no me lo quiero follar No me excito ¿Entiendes? Entiendo Entiendo Era sencillamente eso Muy agradable Ay Dios Ah, sí, mira Continuó Continuó Le lo leí No, por favor Yo quiero saber A ver Entonces Solo comenzaron Como seis personas Hasta que nos olvidó Se obligaron a entrar todos Y junto Justo me tocó A mí con una chica Todo bien Hasta aquí Hasta que me volvió a tocar Por este juego de la botella Era extremo Y para esa edad Lo máximo Era un beso francés Entonces me tocó Con el hermano De la chica Que dejó la casa Para la reunión Vale Beso francés Vale Con la chica ¿El beso francés es el de la lengua, no? Sí, el de la lengua Morreo Aunque lo llamamos Siempre me ha parecido horrible Esa palabra Morreo Ya lo llamó bien Bueno Siempre me ha parecido horroroso Eso Morreo A mí siempre me ha parecido curioso el acto de besar Digo, bueno, a ver, aquí se vienen los boas románticas otra vez Pero me parece muy curioso ¿Por qué? ¿Por qué lo ha dicho? A mí también Me lo he preguntado muchas veces Esa atracción De querer besar esos labios Sí Es extrañísimo ¿Pero por qué los labios tan específicamente? Whatever Hombre, porque no sé Porque, bueno Tal Es que está en las manos Es que es muy físico Y está todo el gusto Es que, bueno Intervienen Hay muchos factores Es muy fuerte esto Pero es que ¿De asco o no? Digo, no sabes dónde está esa boca Bueno, sí Puede ser Depende Depende con quién sea También Con la chica que te está diciendo Que nos besamos en el baño Que también va en sabores Y, bueno, no sé En el sexo, si lo piensas Es asqueroso todo Lo que pasa es que, bueno Te tira un motor más fuerte Pero si lo piensas O sea, de hecho Es así de fácil O sea, si piensas en follarte Alguien que te gusta Bueno, es agradable Y alguien que no te gusta Te da asco Es de lo más asqueroso Entonces, es como un Un filtro que se levanta Dice, oye, no A ver, con este sí O con esta sí Aquí sí Aquí sí Además, ten en cuenta Que aquí influye Un factor muy importante O sea, de por sí es asqueroso Vale Pero si estás excitado ¿Entiendes? Si estás excitado Y te mandan hormonas Ahí ya no ves Ahí, ¿sabes? Ok, ok Ok, vale Entonces, así en frío Dice, vamos a besarnos Hostias Pues sí Vamos a besarnos En el baño Pues es asqueroso Que te repasen la lengua Te hagan una Como una limpieza dental Con lengua, ¿no? Pero cuando hay excitación ¿Sabes? Entiendo Entiendo Cuando hay excitación La cosa cambia El chico era muy tímido Y casi me tocó obligarle Para darme el beso Porque le daba mucha pena Entonces yo le dije Vamos a otra habitación Y llevamos a él Y llevamos a alguien Para que verifique Hostia, puta Ostras O sea, fue por descubrimiento Fue por descubrimiento entonces Vente, Pepito Ostras Qué fuerte Lo de los besos Es una cuestión de excitación ¿Y Pepito 20? Ah, bueno, joder Y estaba yendo andando Qué bruto Es una cuestión de excitación Entonces, claro Si a ti no te llega Esa excitación ¿Sabes? O pues te puede parecer Algo normal Agradable O más o menos O directamente Te puede dar asco ¿Sabes? Pero la excitación Es que suple eso De hecho Me pasa mucho Que estás borracho Y te excita Una y tal Y al día siguiente Te levantas Dices Dios mío Con lo que me acabo de acostar Y estás a punto de vomitar ¿Sabes? Entiendo O sea, a mí eso me ha pasado Me ha pasado De estar borracho Y drogado Y no enterarme A ver, repente Despertar al lado De algo Que su sola presencia Su sola presencia Te da un asco Infinito ¿Sabes? Pero no digo Que me haya pasado mucho Pero alguna vez Me pasó una vez Creo No sé si dos Y dices Hostia puta ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Sí Pero perfecto ¿Qué pasa? Cuando me pasa Muchas cositas Lo vi ¿Menos gay? Ahí ya Y lo siento No te puedo contar mucho Para mí con chicas Me han pasado Muchas cositas Mi experiencia Más gay Puedo dormir Con la amargada En la misma cama ¿Lul? No hay nada Ni os tocasteis ¿No? Pues yo la abrazé Y se acabó Está bueno No, no Pero bueno Abrazarlo Pues eso también Es cariñoso Eso no tiene por ser sexual Ah, no, no No, no Nada sexual Aquí interviene lo sexual Lo sexual interviene En el momento En que interviene La excitación Así de claro Ya está Ahí no hay más O sea, por ejemplo Tú puedes ver Una chica guapa Y decir Una chica guapa Bien Fantástico La miras Bien No pasa nada En el momento En que Hostia una chica Joder La quiero tocar La quiero besar La quiero Pum Ahí ya está interviniendo Lo sexual Es lo mismo Pero ahí ya interviene Lo sexual O sea El deseo Deseo físico Vamos Así de claro Es un escuritito Deseo Ostras ¿Qué pasó? ¿Qué pie? Vale Entonces El chico Lleva uno De sus amigos Para verificar Que nos besamos Pero claro El chico Muy tímido En público Pero detrás De talón Casi Se me lanzó Encima Nos empezamos A besar Pero claro Yo iba con el pensamiento No soy gay No soy gay No soy gay Hasta Que él me besó Y mi pensamiento cambió O sea Que el tío Si era gay Es que esto es muy por descubrimiento Pruebas con un gay Te excita Te encanta Y dices Hostia Pues soy gay ¿Sabes? Y vivías ignorando O sea Él no es vocación Él es descubrimiento El otro sí que era gay Mucha vergüenza Ya, ya Es que son Son muy hábiles Los gays Te lían Sin que te des cuenta Ay, qué bueno La zona en la que te vas a punto Y ya fue Para verificar El que estaba verificando Oye Parad Oye Oye Que ya está Que ya está Oye Parad Y fueron los 20 minutos ¿No? De las otras chicas en el baño Y la pasión Y dice Mira Y la pasión Será gay el otro Y la pasión Como me besó el chico Me despertó cositas Ese tipo de pensamientos Los tenía antes Pero no les hacía caso Entonces Entonces vocación también A ver La adolescencia He de decir que a mí No me ha pasado No me ha pasado La verdad es que no Pero si es cierto Que la adolescencia Tienes una apertura Hacia los dos sexos De alguna manera Natural Las hormonas están muy locas Y no sabes Y te estás descubriendo ¿Sabes? Hay mariposas Presta atención Hay mariposas aquí Sí, sí Por eso no me estaba moviendo Para que las haya dado He cogido dos Dos es mejor que nada Vente ¿Dónde? Por acá Dos Eso a mí no me ha pasado Es algo normal En esas épocas El chico que llevó El chico El chico que llevó Casi se nos unía Al parecer eran novios O una cosa así Ah, el que venía A constatar El que venía a constatar El plan gay No fucking way Para que es una putada No ser gay Porque ligas todo lo que quieres Y follas todo lo que quieres Más bien no ser bisexual Quieras decir No, porque es No es tan fácil Conseguir chica O que la chica quiera Pero un chico gay Siempre va a querer ¿Qué te iba a decir, Pepe? Siempre promiscuos En líneas generales Haz Resina concentrada Y te esperan En el dominio Del hielo Y claro Después de ese turno Yo solo quería que me tocara O con otro chico Para confirmar mis dudas Vale Y ocurrió ¿Confirmaste? Esa es la pregunta más importante ¿Confirmaste? Sentí cositas Es que ahí está el caso Realmente la prueba es esa ¿Sabes? Probad un beso O lo que sea Y si sientes cositas Pepe, hiciste la resina concentrada No, ¿verdad? No, no Bueno, voy Adiós Adiós Fue un gusto Fue un gusto verte No, ni siquiera estaba ahí Te pusiste delante de atrás Transporten en el dominio Y a ver A ver Se confirmaron tus dudas Yo tengo algo de pase de batalla No, me equivoco Ah, sí El día de las experiencias Case Y todo porque Juntos hay En unos setos En unos viñedos Creo que eran viñedos Sí Te digo Es que como dijiste Vamos a hacer cosas aquí En oculto Recuerde cómo se ocultaban en el baño No, tú ten en cuenta Que los gays Las gays Las lesbis Normalmente no pueden ir diciendo Ya soy gay ¿Quieres probar conmigo? Porque normalmente la gente O está cerrada O tiene dudas Entonces tienen que recurrir a tretas Muy civilinas ¿No? Muy ¿Sabes? Entiendo Cinco, ¿no? Hago cinco o cuatro ¿O qué? Cinco Puedes usar cinco Si es que puedes Sí Tengo Tengo Confirmar Lo decía por otra cosa Pero sí, dale Y claro Después de eso A ver Pepe Le, le, le Sí me tocó Y claro Después de esos turnos Me tocó con chicas Y me despertaron más cositas Joder Joder con el juego de los cojones Pero antes dijo Sí me tocó con más chicos Ah, vale Sí me tocó con más chicos Fueron dos amigos Que son súper hetero Y me tocó otras dos veces Con el chico Con quien me besé Y su novio Claro, con los chicos Etero Un beso de compromiso Y ya está Entiendo Vale ¿Cómo sigue la cosa? Venta el dominio Sí A eso ibas ¿Qué dominio? El de hielo Vale Pico de vive Vale No verá El teletransporte Esta vez Personajes Ahora Aquí estaba llevando A Biluc Y a No El que Ssanglin Y Ningguan Eso Este domingo Es súper fácil Desde la punta Interesante Estoy tratando de recordar Otra experiencia gay Que haya tenido Desafío multijugador Digo Tampoco En la prepa Tampoco hubo Muchas oportunidades De ser gay Porque la Porque eme Era demasiado Eterosexual También Eterosexual Vaya por dios Las que son Amigas y más cercanía Tienen Son muy heterosexuales No hay manera No hay manera No hay manera Vale Buscas eso Porque luego Este O sea Es que luego Está a tu lado Arroba Sex Es que eso es un Eso es más un motor De rechazo Que de impulso Hacia adelante Y más ahora Que sabes lo que le ocurre A la otra persona Que para ti antes Era como bueno Ah bueno GG ¿Dónde estás Juego de la botella Tocó otro juego Que es el de los cinco minutos En el paraíso Pero era totalmente random Y eso de cinco minutos En el paraíso ¿Cómo era? ¿No eran siete minutos? ¿Eh? ¿No eran siete? ¿Por qué cinco? Esto de la sexualidad Realmente curioso Como tienes unos años De un montón de curiosidad Y de ganas De que te pasen cosas Luego a lo mejor Tienes unos años De desarrollo Y luego tienes unos años En que te da igual Te da exactamente Igual ¿Sabes? Entiendo Te da igual ¿La vas a iniciar o no? Sí Te da completamente ¿Puede dices? Psss No es importante ¿Sabes? Ya No vas a ir buscando Como un desesperado Qué fuerte Estoy cargando de puto Vale más que no lo inicies Listo Pi, 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 pi Joder con el jueguito A los dos de trece años Pefe Es que hay Una buena Un buen Un buen descubrimiento No hace daño a nadie Eps Ya ¿Conordial? gente en el baño a las puertas de una discoteca y yo sé que yo he probado y con un gay además y el que no había nada que hacer conmigo esto es lo más fantástico o sea si yo tengo pruebas de mi absoluta heterosexualidad es precisamente por veis yo he tenido que es que enciendomina todos todos son gays lo que pasa que hasta que no lo prueban no lo saben excepto tú hay excepciones ah es que tú eres un caso muy curioso vale el lo de rando en los cinco minutos entonces me tocó con otro chico que sabíamos que era 100% game gay y pues me confirmó algunas dudas a tal punto que me empalme vale yo recuerdo que eran cinco minutos el juego de los cinco minutos en el paraíso es encerrarte con alguien y lo que tenga que suceder hostia cinco minutos puede no dar tiempo vale de palmas de ya está todo está claro y eso ya es excitación directa directamente masculina y fuerte entonces claro es que eso ya es innegable concentrada no sé para eso lo hemos hecho claro solo tienes con sensación la confirmación radical radical no hay duda al respecto watch the winds no mierda cómo era cómo era lo de ser los hotos como eran compañeros y lejos funcionó watson elemental que watson elemental que watson no hay duda alguna querido watson bloquea es que ser los hosteles las novelas es un adicto a la cocaína hay una serie de sherlock holmes en la que en la que nada continuamos hay una serie de sherlock holmes en la que es gay no 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 en la que en la que actúa de la manera más a raíz que he visto en toda mi vida lola supera raíz es en una serie en específico pero es el la la hace del 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 o cómo se llama el actor bueno pero o sea en un capítulo es como de que de que watson el watson de esta serie le pregunta no pues que hombre mujer no te preocupes yo no critico y el otro se queda como callado así así no y es como de que a bueno no te preocupes yo no yo no yo no yo no yo no yo no juzgo no luego en siguientes capítulos watson obtiene una novia y es como de que el pinche wey no se muere watson obtiene una novia y es como de que como era se me fue la onda y es como de que no pues es que no te puedo ayudar con el caso porque voy a ir con la con mi novia al cine verdad y el y el y el sherlock está como de que y luego al final termina infiltrándose en medio del cine en literal se compra un boleto para sí mismo y se infiltra en su cita y luego es como de que espero yo no entiendo por qué porque dos personas se juntan y es como de que a mi amigo romántico yo no entiendo que tiene el romántico el cine de diseño no está nueva visión de la romántico que no existía antes no existía antes era como una cosa claro de repente te pone el foco cuando descubres que eso existe ya científicamente para entendernos ya empezó a poner el foco en un montón de personajes de novelas de todo claro lo que da la siguiente siguiente artefacto el que épico amo a los personajes arroes son mi género favorito en nada continuamos y prácticamente al final del juego no sé por qué que no tira el puto aire acondicionado lo voy a parar y lo vuelvo a encender que a veces funciona así y prácticamente al final del juego me volvió a tocar con una chica que no me llamaba la atención pero también hizo empalmar te digo ese día saliendo entonces yo creo que te va todo salieron dudas y preguntas que casi respondía ese mismo día pero claro cuando a mí me llamo me llamó la atención era como la droga no la podía dejar la verdad es que ese juego ese juego está bien yo me parece en mi la sexualidad no porque al fin y al cabo para qué cojones tirarte años negando algo no a la prueba yo me sentiría muy esquiada en ese juego mira yo nunca me envolví no necesita eso yo nunca me envolví en esos juegos por voluntad propia siempre los evadía como la plaga bueno pero son súper estos juegos ocurren muchísimo la adolescencia y generalmente cuando por algún motivo casual no hay padres siempre es igual claro todavía 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 no puedo superar que durante toda la secundaria casi todos mis amigos estuvieron en relaciones y nunca mente hay ya unas semanas después empecé a salir con una chica para ver si podía reprimir esos pensamientos ya bueno la terminé engañando con un chico ya pero es que eso no es curioso no porque culturalmente la imagen que tienes de mí etcétera lo que te han dicho lo que se supone hay siempre una lucha de aceptar por hacer por la aceptación de que bueno eres gay o eres bi o lo que sea pero no sé si tiene sentido eso no porque si lo eres lo eres pues sí o sea entiendo que a lo mejor puedas intentar reprimir si por ejemplo te gustan los niños que al fin y acabo es toda la sexualidad es complicado porque es una cuestión de excitación si un niño de 12 años te excita seguro tienes un problema así pero es que es lo que te excita entonces a lo mejor puedes reprimir no reconocer algo tan abominable no pero algo por ser gay a día de hoy este que a perdón estaba viendo una cosa y en blocado pinto pinto gorgorito no sí y conocí el término bisexual después en ese momento empecé a comer de todo entiendo lo que dicen no carne o pescado no carne o pescado pescado es chica carne es bueno carne es gay y pescado es hétero no pues entonces a ti te dicen carne o pescado y tú tú vas al restaurante no carne o pescado de tu carne y pescado no 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 que si quiere carne o pescado que los dos coño carne o pescado dame los dos dame los dos meseros entonces ahí siguiente siguiente o continuar que no queda otro si vale yo fíjate yo creo que descubren que yo no soy gay porque un gay tienen maneras no comentarios chistes sabes y como yo soy la persona que menos entiende un chiste gay sabes como que me quedo igual solo hay un chiste gay que me hizo reír muchísimo pero muchísimos hechos este es el chiste y este es uno de los con los que van me rido en toda mi vida macho es el de mi novio yo no soy gay pero mi novio si no 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 es una aras lo cuento es muy bueno sabéis lo que es mix para por si es este un cuento verde que te lo echas y es muy bueno para el pecho pero pica sabes sí 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 sé qué es ay wey pues nada está entre los de contra el chiste con el chiste es bestia lo voy a contar a la española esto quiere decir pues muy directo nada qué fácil es este dominio qué ridículo lo fácil que es esto es a ver esto es situación esto es un vamos a recoger de compensar pero parece una falta de respeto dice esto es un un negro y un blanco que se van a dar por culo y entonces dicen oye quien da por culo a quien dice el banco yo yo te doy yo te doy por culo y entonces antes de darle por culo el blanco empieza a untarse vaselina no presentarse vaselina y el negro se queda sustancia oye eso que es dice no no esto es vaselina para que mañana no te duela el ano vale pero no me gusta el detalle me gusta el detalle al día siguiente es el negro el que va a dar por culo al blanco y empieza a untarse un ungüento verde en la polla no y el banco acojonado pero eso que es dice no esto es vix vaporup para que mañana no te duela el pecho y me sigo riendo y me sigo riendo tu te estas riendo si si tambien te ha hecho gracia no te estas riendo mucho no lobi que no te oigo por el micro no puedes no te esta lobi no sabia que te iba a hacer tanta gracia tanta gracia te sigues riendo es que lo peor de todo no lo imaginé es la situación de un fanfic si es que imagínate que lo que tendría el cacharro que tendría el negro que tienen fama de tener aparatos enormes yo me reí con eso no te puedo imaginar a ti también te ha hecho gracia y descubrí una cosita hace no mucho y ahora estoy medicado quieren que les cuentan que les cuenten si por favor cuenta no ser por supuesto meditado en una cosita que ha descubierto te robo el chiste yo también me lo imaginé es que tal imaginas osea te lo imaginas ademas untandose un ungüento verde y luego es vix vaporup para que mañana no te duela el pecho jajajajaja jajaja pero es que yo me puedes imaginar el susto del otro güey porque es muy como de que ostras... porque es verde y luego el otro la hace peor de si es vix vaporup porque no estás por esta vista porro ahí no no para que no te a... jajajaja jajaja jajaja Joder, maldito micro, ¿eh? Lo odio. Ay. Dios mío, mi puto Vixmapo. ¿El qué? ¿El qué? Es que, ¿sabes qué? Aquí había un comercial, no sé si allá había un comercial del Vixmapo Ruto. Sí. Que era de que la mamá llegaba con el niño muriéndose ahí en la cama tosiendo como si no hubiera visto mañana. Y poniéndole el Vixmapo Ruto ahí, en el pecho. Sí, 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 de eso hay anuncios aquí también. Además el Vixmapo Ruto es que es una exageración eso de eucalipto y no se sabe qué productos, que hay espectoras, todos, una salvajada eso, el Vixmapo Ruto. Y llevárselo a un chiste gay es de lo más genial que te puedes imaginar. Y la mejor de todo es que era como de que sana, sana, colita de rana. Y te imaginas que están teniendo, están teniendo sexo y de repente la otra vez que se puso el Vixmapo y dice sana, sana, colita de rana. Sana, sana, colito de rana, ¿no? Hostia, colito de rana, es verdad. Eso es redondear el chiste ya. ¡Ay, hostia! ¡Qué me lo sana hoy, sana la mañana! Luego hay otro chiste, este chiste es bestial, este ya es muy masculino, ¿no? Oye, papá, ¿por qué cuando me agacho hay cuatro cojones? Calle, imbécil, porque te estoy dando por culo. Yo soy un número para los chistes porque se me olvidan siempre, pero los que son así de atroces me acuerdo siempre. es imposible que no se me queden y no me acuerdo más y yo me acuerdo de 10 chistes en el resto ni me acuerdo pero son los más jevis mira hace dos o tres años yo lo había dejado con mi ex la rusa hostia entonces un amigo me dijo instálate el tinder y el tinder aquí es sólo para sexo sin más te robo el chiste otra vez vale me roba estar en el chiste de de porque cuando me ha hecho veo cuatro cojones es que es tremendo es que son super gráficos es imposible no imaginarte lo y ahí está la gracia los buenos chistes son los que sabes te lo imaginas dices no puede ser también está perfecto o no sea por lo que veo también eres un gran competidor eres eres un follador olímpico no sexo olímpico hay este que hay nada continuamos continuamos ya la siguiente es la última y bajo de cada vez y el encontrarnos entre los setos a fijos ay qué bueno vale yo siento que pasó con lo de tinder yo tinder nunca me ha apuntado ahí y pues yo me lo instalo todo bien hasta que empiezo a tener muchos marches que son marches marches está mucha gente que le está poniendo que quiere verlo de que le dijo que está guapo y dieron les dieron hacia la derecha o sea que les gustó digo muy que me gustó como a ex no como cosas y o sea en tinder es básicamente ves una foto de alguien lo hace la izquierda o la derecha dependiendo si te gusta ahorita es la elección más radical no si ahorita no recuerdo si la izquierda no recuerdo cuál era cual pero vamos si te gusta digamos que le tienes que dar a la derecha y haces como march si la otra persona también te responde está a la derecha o no haces más cuando pues te mandan a la izquierda y ya y tiene la siguiente persona a elegir entiendo al revés pero bueno no recuerdo cuál lado era cual y eso pero eso es sexo online imagino no o ya lo explica en casas su sexo online o quedas con la gente pues es que ya está no o que da a utilizar si una concentrada bueno pues es que depende sabes o sea digo puedes considerar la relación sería pero es que puedes o simplemente puedes no sabes una cosa muy extraña y la verdad es que nunca le he usado sólo lo oído en fanfics por eso fíjate el conocimiento que tengo yo de tinder mi conocimiento de tinta desde fanfics pero creo que estamos igual de mal qué pasó con lo de los matches que leamos lo que es el siguiente están saliendo buenas no sólo lo ponen más fácil sino que salen mejores cosas lo hasta crees ahora está tirando el aire bloquea ese bloquea ese bloquea lo rápido pepe bloqueado lo que ha listo sal salgamos al dominio y ahora necesito que recoja recompensas diarias y que hagas el modo historia de y ahí podemos hablar por un tubo se acabó la de la de ésta no o vamos al 2 al 2 o sea seguimos con el modo historia de la red shogan creo que falta hablar con una última persona y después de eso ya vas a ser el 2 y saliendo de la universidad después de tener la aplicación por muchos días tomó valor y quedó con una chica en un motel a veces o sea que no sé que en tiendas y que quedas físicamente vale tomas valor y quedas con una chica en motel a través de tinder entiendo por lo menos aquí sólo es sexo y nada de citas joder macho pues también puede estar de citas pero es que depende del lugar y depende de que tanto hables con las personas esa pues directamente decirle oye nos vamos a un motel o decirle hoy en tinder está lleno de adictos al sexo por lo que veo chicos y chicas si tinder es tinder es muy sobre sobrevalorado por eso digo ustedes que no sea si tan yo el vamos a follar así si me gusta que haya ligoteo antes aunque sea rápido o sea que no quiero un ligoteo de meses puede ser de un día pero ligoteo no sé bien por lo menos aquí sólo es sexo y nada de citas vale y qué pasó con lo de la chica en el motel o sea quiero saber esto a dónde lleva con la medicación enviar a alguien a una expedición me lo puedo imaginar pero repetir expediciones esto es lo mejor que han podido hacer porque anda que no diaba yo y cada vez aquí si pensas puta además eran clics todo el rato lo mismo a ver el tinder es para tener citas pero justo aquí donde vivo se sabe que tener tinder es solo para sexo y hay otra aplicación para tener citas a vale no entiendo o sea a lo mejor por zonas el tienda se utiliza de una manera o de otra pues yo conozco la pareja gay que se pues quedamos si espera pues quedamos y fue una experiencia horrible hasta que pasó y lo de la medicación entonces sí dímelo pues he visto una pareja gay que se conoció por tinder y ahora están casados sí bueno claro eso pasa eso pasa eso pasa en el final y se pasó de formar pareja pareja larga ojo no novio de seis meses qué pasó se arco vale entonces modo historia me equivoca de botón y me salió del juego jajajaja botoncito de windows no tengo muchas experiencias y cositas pero tenemos todas y te va a decir a pito con un gay y nunca me ido de putas eso sí lo puedo decir vete nunca nunca he pagado nunca he pagado por tener sexo nunca repito vete a la lista de misiones y y dije y utilizó tinder hasta que me llamó la atención una chica e igual quedamos en un motel ya está justo en medio de las cinco cosas extrañas que están ahí arriba beta la que está en medio y ahora agárrala de reflexiones sobre lo mortal imperatrix un brosa nada más te falta como un diálogo para terminar la parte de uno pues y anda hacerlo pepito voy mierda aquí no se me había olvidado cómo ir aquí y nazumon me voy a ir a su mano a nazumon a ver y esa experiencia fue genial porque era una extranjera y el sexo fue mejor vale vale usted pero esto es ya es como irte de putas pero por el tinder o sea ni siquiera son putas es alguien que quiere follar junto con alguien que quiere follar a ya vamos a tener sexo hostia que cosa no sí nunca había escuchado de tinder en serio nunca habéis escuchado de tinder sí 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 pero claro yo no sé yo en la época activa sexual era de otra manera y así fue sexta acceso prácticamente saliendo de la universidad de los entrenamientos salía a tener sexo y pues fue algo que me empezó a consumir mucho entiendo la adicción sexual no y ahí es donde te estás medicando porque en lo que no entiendo es cómo llegar al medicamento bueno lo vas a contar supongo anda pepe termina es tremendo macho y había chicas que hay chicas que cobran en tinder no 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 creo o tal vez si no sé eso es un lugar muy recóndito pepe y así fue sexo se consumir mucho porque prácticamente regresaba a las 2 a.m. a mi casa a las 2 de la mañana ya sin pagar no o sea no eran putas o se meten patas hay también para sacar dinero es excesivo en todo sharp es excesivo en todo mancha qué familia de olímpicos match hemos vuelto tuvimos un gran paseo a no modo modo automático me da igual es que me da igual desde que he descubierto modo automático en henshin ya todo lo que ocurre en henshin me encanta porque los modos historia para mí era un problema mira para no hacerlo más largo descubrí que soy ninfómano y ahí que tiene que ver la medicación es una adicción es una adicción y además si es un tío que si eres un tío que tienes mucho match sabes buscar o no es que tienes un montón de gente dispuesta a follar contigo y pues lo voy a tomar medicamento para cambiarlas calmar las hormonas me hablas en serio pero a ver no es cuestión de hormonas tronco es cuestión bueno es como fumar no cuando tomas medicación para no fumar bueno puede ser pero es cuestión de adicción es pura adicción es el cerebro como loco yendo a por eso pidiéndotelo continuamente joder macho Adicto sexual yo yo tengo una ventaja jamás podré ser adicto a cosas de éstas al sexo a las drogas al alcohol porque una vez una vez ya me agota mucho Ya no podía estar teniendo sexo todos los días ni de coña Olímpico no se ha jodido son gente olímpica pues nada ya dejan de hacer deporte y lo que practican es el deporte el sexo claro normal yo me veo demasiado incapaz en una situación así yo el ejercicio físico todo lo que tenga ejercicio físico y el sexo lo puede implicar no sé yo no me veo en una situación así y lo de y funciona el medicamento para calmar las hormonas pero para que decir es que es de la mente no es una adicción qué joder no es eso tiene muchos otros esto en una época de mi vida que es bastante tranquilo con el tema ¿Yul? ¿Cómo que el escritor que escribió Penetraciones? Pues el que escribió Penetraciones está ahora con un best-seller Eh... Donde ha hecho sexo Desde el lado de De la mujer Me meto en la piel de la mujer y es... ¿Sabes? Entiendo, entiendo Entonces soy adicto al sexo Sí, funciona muy bien Es como un antidepresivo, así que todo good Ah, que funciona como un antidepresivo Vale, pero entonces La adicción del sexo Tomando eso, lo dejas completamente O en vez de estar todos los días más cada 10 días ¿Cómo va eso? ¿Esto qué tengo que hacer ahora? Eh... ya se acabó la misión ¿Me han dado cosas? Sí, pero pues no te diste cuenta Ya, pues estaba leyendo a Sar O sea, está terminada esta misión Sí Procede A ver A meterte Mira, es verdad Se ha acabado No está aquí Misiones legendarias, ¿no? Sí Vete a misiones legendarias Y busca la que dice Raiden Shogun 2 Está bloqueada Pues dale click y desbloqueala Entiendo Vale, eso es bastante obvio lo que dices Sueños efímeros Aceptar misión, ¿no? Sí, y dale ¿Y ahora puedo recoger? ¿Recoger más llaves? Tengo dos de tres ¿Puedo recoger, no? Sí, sí, puedes Exacto No te olvides de activar la misión de sueños efímeros Es esta La purificadora Sí Sueños efímeros, luz purificadora, sí Vale Navegar Sueños efímeros, luz purificadora Pero si tengo que ir donde ya estoy Ah, pues ve Entonces no hace falta teletransporte, ¿no? Y mi doctor dijo que es algo de mi cerebro Y que no lo podría dejar No lo podría dejar el medicamento Para tener una vida normal dentro de lo que cabe Vaya De hecho, al tomarlas, se para de golpe en mi necesidad de tener sexo Hostia puta Está cabrón, está cabrón Es una adicción Tratarlo como toda adicción Es una adicción peligrosa, además, ¿no? Vamos contra las enfermedades y todo Está cabrón, está cabrón Está cabrón, está cabrón Es que además ese es el problema O sea, es a mí lo que me rayan Habla con Katerin No estabas ahí Me engañaste Ah, o sea Espérame, ¿estoy yendo a otra misión o es ahí? No, es ahí Pero es que ni siquiera estabas ahí O sea, tengo que ir ahí, ¿no? Sí ¿A dónde marca? Aquí, ¿no? No Tú fíjate como es que el sexo que dice Joder, qué tía más buena, ¿no? Yo me la quiero follar Y no piensas que a lo mejor esa tía te va a contagiar el SIDA Que es una guarra No lo piensas Te excitas y vas como loco ¿Sabes? Pero si te pones a pensar Lo dices, hostia Si te pones a pensar En la de enfermedades y problemas que puede traer el sexo Dices, déjalo, no quiero Ya Ah, que tengo que hablar con Katerin 2 De hecho, al tomarla Se para de golpe mi necesidad de tener sexo Y tomo una al día Así que todo bien Hostia, tío Pues habrás descubierto mucho mundo, ¿no? Mucho mundo sexual, ¿no? Siendo que la persona es un mundo Si has probado con muchas Qué fuerte Mucho Qué bonito ¿Y tu duda sobre si hay prosti en Tinder? Pues no Solo el sexo sin pagar nada Bueno, solo el motel Entiendo Fantástico Bueno, saberlo por si acaso Pero no, no, no No sé Yo no necesito conocer a la persona más Algo más Algo más físico que quedar por online Entiendo Claro Mixto Conocer, conocer a la persona Oye, qué bueno estás Fallamos, venga va Puf ¿Afechadores en la isla Narukami? Entiendo Lo que ha traído a desbloquear un recuerdo gay Es que, Pepe Cuando traes recuerdos gays Ocurren cosas gays Y cuando quedas en Tinder No sueles quedar con chicos Pero lo que he visto Sobre todo con chicas ¿Qué porcentaje te darías De chicas chicos En cuanto a gusto? O sea, 80% chicas 20% chicos ¿O cómo sería eso, Char? Mira, dato curioso Hablando de sexo olímpico En la edición 2021 De los Juegos Olímpicos Fue el mayor momento de mi vida sexual Hablando de sexo En la edición 2021 A ver, si tú eres olímpico De alguna manera Ya te has desarrollado como un superdotado Y ya me puedo imaginar Si eres olímpico Más o menos el cuerpo Que puedes llegar a tener O sea que Porque además Son los mejores cuerpos Los mejores cuerpos Son los olímpicos No son los de putas pesas Y mierdas ¿No? Sí, bueno Muy fuerte Pero luego todo es cartón Pero Pero claro Los cuerpos realmente curtidos Y depende Y además incluso del deporte Mejor me lo puedes poner Entonces claro Tienes que ser súper atractivo Para Tiender es solo para chicas Y grinder es para hombres Vale, pero grinder O sea Tú solas O sea Adicto Pero sobre todo con chicas ¿No? ¿Y tus porcentajes? Mi porcentaje es muy fácil ¿Vale? 100% chicas 0% chicos No Ahora bien Siempre también es cuestión De elegir ¿Sabes? Si me pones una chica gorda 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 Y un chico guapo Y me obligas Dice mira Tienes que elegir Tienes que tener sexo Con uno o con otro Elegiría al chico Antes que la gorda Te estás riendo Lo vi Si Es que estoy siendo Un acertijo Y no tengo Ni cútero De que hacerlo Es un 60% chicas Y un 40% chicos Entonces ¿Tú has utilizado grinder? Imagino que sí ¿No? Era 60-40 Y eras al Hernando ¿No? Además Todos los Todos los días Alguien distinto Eso es una locura Yo me acuerdo Una semana Que fui con una chica Distinta Y se me confundían Los cuerpos Ya no sabía Ni con quién estaba A ver VV Rápido V Me encanta El modo historia Así Hostia 640 metros Me encanta Pues que es como Ver una peli bonita Sin enterarte Es que los chicos Ligaban la universidad Entonces era más fácil Ves lo que te digo Los chicos Siempre ha sido Mucho más fácil ¿Qué? ¿Qué? No sé Bueno No sé Por aquí No me dice Que por allí No se pudo Acortar por aquí Está en el área Por aquí parece que me acerco Más o menos Creo que está ahí No te dejes hacer caída libre ahí Saca las alas Pero no dejes hacer caída libre Vale Es que a veces Cuando te acercas A una de esas cosas Te puedes morir Porque te activa Te activa la misión Pero tengo que luchar contra esos cerdos ¿No? Derrota a los enfechadores Hostia Tengo el equipo adecuado Pues supongo Eso 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 A ver reacción Reacción Se hará mucho daño Pero no me ha costado Que queda otro Mierdas Quedan más No dame la Q No me sale nada Ahora Ven aquí Hijo puta Hostia Esto no se termina nunca Con estos cabrones O que A otro O sea Me están chingando Porque no Joder Pero si son un huevo Si Estoy Vamos Estoy que no me centro Que son estos mierdas Lobos Quedarse en el olvido Este han salvado Ah Lobos Me han salvado No es rey del show Según espera No también podría ser Ey Pepe Love ¿Recuerdan algo referente A la cama antisexo De Tokio? No Cama antisexo De Tokio ¿Qué coño es eso? Cama antisexo De Tokio Yo no voy a hablar de eso Nunca Cama antisexo De Tokio Cuéntanos ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Te dobla la mitad Cuando usted No te obliga Te atan Te atan Para tener conversación Ni no Ni no sexo A mí me interesa El mundo Me preparo para lo que se avecina Como el mundo El segundo Y al fin Fui capaz de comprender Cosas que nunca antes Había sacado de comprender En el pasado Nada A crear las ideas Salir un rato Qué curioso Se me ha olvidado Que el motor El sexo Es un motor Muy joderoso He tenido años Muy obsesionado Por así decir Pi 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 Mira Los Juegos Olímpicos de Tokio Implementaron las camas Antisexo Ajá Estaban hechas de cartón Y solo soportaba 80-90 kilos Por persona Hostia En serio Claro Bueno pero da igual Si se rompe Por follas en el suelo O en el suelo Había lava No Quiero decir La cama No es el único sitio Lo haces de pie Lo haces en el baño Si no pues en la cama Es un poco absurdo Eso En este mundo En este mundo de los deportes Se sabe que las olimpiadas Algunas personas Realmente van a tener sexo Y solo para eso Y solo para eso Solo van a tener sexo Pupito Escuchaste eso Claro Imagínate follarte A la plus marquista mundial De velocidad No dices Hostia Lo que puede pasar aquí Y luego es una mierda Lo rápida que es en la pista Y lo lenta que es en la cama No Pero Lo A ver que más nos explica Nos está destruyendo Ser Yo sabía ese dato Por unos De los amigos De mis padres Entonces yo no sabía Que era tan heavy Es que por lo que veo Entre las olimpiadas Tiene que haber Mucho adicto al sexo Mucho olímpico Adicto al sexo Digo Con tanto cuerpo sexy Alrededor de ti Claro No Y además Que físicamente Estás preparado ¿Sabes? Sí, sí Ahora mismo se me escapa un poco todo eso Creo que estoy en otro nivel Imagino que no son las olimpiadas Sin gente Fuera de ese mundo Prácticamente en la noche Era sexo 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 Y más sexo Imagínate Olimpiadas Sin gente Sin gente Fuera de ese mundo Que no fueran las olimpiadas Ya O sea Pero tanto follan los olimpicos Qué locura es esta, ¿no? Sois peores que los monos Los olímpicos Me peores que los conejos Peores que los conejos Sí, sí Efectivamente Tengo que ir a este círculo O no sé pa' qué Está siguiendo Está siguiendo huellas Mira, rápido Te explico Qué va a pasar En este modo historial ¿Qué tengo que hacer? Solo síguelo Solo síguelo ¿Pero por dónde sigue? ¿Hace que lado tengo que ir? ¿Cómo que sea dónde? Pepe, continúa Tienes En el puto mapa El puto mapa Ah, entiendo, entiendo Ya he entendido No, es que no entendía El mecanismo Vale, ya está Hostia, no me jodas Que había que saltar ahí Y ahora Recuerda Se me va marcando el círculo Ah, entiendo Ahora hacia arriba Vale, vale Sí Recuerda Esa edición No había público Y qué tiene que ver Que no hubiera público Porque quiero decir Vaya público O no La gente no se pone a follar En el Que se hacían En los campos No, en la competición No se pone a follar Se dan los ratos libres ¿No? Tecían orgías Befe ¿No entiendes? Pero orgías ¿Dónde? Da igual que no hubiera público La orgía La hace siempre en privado ¿No? ¿Y el jardín? ¿Tengo que entrar en el jardín? No Pero Pepe Ah, aquí ¿Y ahora para dónde? Es que no sé Si es para el lado O para el otro Pepe ¿De qué lado vienes? No lo sé De este Entonces ¿Va el otro? No, no vienes a ese lado Vienes del otro idiota No sé dónde vengo Ah, aquí se me ha activado otro Ahí veo Hostias que Pepe El sentido de orientación Esa edición Prácticamente lo hacían Fuera Te digo Esa edición fue muy heavy Muy, muy heavy Pero es que no entiendo Todavía la correlación O sea, tú tienes una pista Por ejemplo Para Maratón Y que tiene que ver Que sean públicas O no públicas Las olimpiadas Para follar Es que no lo entiendo Porque siempre follaría Por la noche O se parían a follar En medio del maratón Es que es lo que no entiendo Se ponían a follar En medio del maratón Y como no había público No había nadie que los parara Ahora que hay público Y hay gente grabando Pues obviamente no lo van a hacer Ah, vale Entonces lo entiendo Entonces ahí ganaba cualquiera El que menos follaba, ¿no? El resto Perdían porque no se ponían a follar, ¿no? Hostia, no me jodas En serio ¿En serio? Pero tuve que deletrear Es que me imaginaba eso Pero me parecía muy heavy Si estás en competición Te estás jugando cosas, ¿no? Dinero y todo ¿Qué? Quiere que el sexto Quítamura ¿Qué coño es el quítamura? ¿Qué coño es el quítamura este? Quítamura Si se llama Mura Tú le dices quítamura Quítamuro ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Me da igual Soy padre ¿Qué? unos monstruos así te voy a decir de que va rápido en modo historia hace muchos años hace 500 años hubo una guerra muy desastrosa y de esta guerra salieron muchos monstruos muy peligrosos y por lo mismo estos monstruos muy peligrosos casi se meten a Inazuma y casi matan a casi todo el mundo pero la Raiden Shogun no evitó pero a cambio se quedó traumada pero no es la única persona que se quedó traumada porque resulta que también se murió la hermana porque la Raiden Shogun tenía una hermana gemela llamada Raiden Makoto y en realidad la Raiden Shogun, la diosa Electro era la hermana y eran gemelas entonces eran igualitas entonces durante esta guerra se murió la hermana la Raiden ahí quedó toda traumatizada y por lo tanto ocurren los eventos del modo historia de Inazuma porque está toda traumatizada pero ahora lo que está pasando es que resulta que los mismos monstruos que eran esos lobos que atacaron hace 500 años Inazuma están volviendo entonces a la Raiden Shogun le preocupa porque es como ¡Ostras! ¡Estos monstruos! ¡Cuidadito! Eso estaba pasando básicamente ¿Y estos pavos? ¿Así medio invisibles? Muertos son moridos son moridos en la guerra contra estos monstruos y esos son recuerdos de las líneas ley porque las líneas ley se quedan grabados los recuerdos de los moridos y puedes interactuar con ellas y puedes ver como su espíritu Vale, pero estos son muertos de ahora o de hace 500 años de hace 500 hace 500 años que participan en la guerra Vale, o sea, los vestuarios y no es broma a mí me tocó estar en vestuarios y ver a dos chicos besándose cuando llegó un chico de la organización ellos seguían No hay cámaras en vestuarios ni nada Los vestuarios vale, pero eso tiene más sentido es que no me imagino en medio de la carrera o sea, llevas un montón de tiempo preparándote y en medio de la carrera claro, pero al no ser público claro, no había cámaras ni nada en baños ni nada, claro No, pues no Más que nada la sensación de que no hay nada público el que te desate que realmente el que te pongas a follar en medio de una carrera No Es lo que no me entraba a mí en la cabeza O sea, te tiras cuatro años preparándote para las olimpiadas y ya a la cara y te pones a follar no tiene sentido Eso seguro lo devorarán todos ya, putos lobitos qué cabrones Están muy moridos todos ahí Qué intenso ¿Lo de las olimpiadas o que todos están moridos? No de las olimpiadas todos moridos toda la vida ya lleva pasando eso Y toda la vida me lleva pasando orgías en las olimpiadas estoy segura que eso es cosa de todos los días en la olimpia en las olimpiadas Y estos Juegos Olímpicos están muchos más relajados no sé si es porque el público o porque hay chicos muy jóvenes pero de que hay sexo hay sexo ya, bueno, claro No, yo creo que es porque están en París Ah, también, claro Los parísianos Pero sexo siempre hay Pepito, yo no voy por la vida pensando que dos personas tienen sexo muchas gracias Yo tampoco, ¿eh? No te creas Yo cuando estaba en activo y ligaba había que currárselo no había Tinder no, ¿sabes? no, no era había que currárselo No, no, no no he pasado por esto una aplicación que puedes follar con quien quieras si gustas, claro si no gustas nadie quiere si nadie quiere follar contigo Además es que es raro porque es muy de foto, ¿no? O sea, Tinder es muy de foto Bueno, la gente puede hacer vídeos y grabarse pero pero es que las personas cambian mucho en vivo Yo, por ejemplo en foto yo pierdo pero en físico soy muy atractivo no sé por qué ¿sabes? pero es así pero en foto parejo un chavalito un idiotita ¿Qué idiotita es? O sea, entonces es una foto normal Es que gente macho le haces fotos aunque sea con un móvil de forma cutre y salen geniales Maldita gente fotogénica Ya, pero en la noche después de cenar solo veía un grupito de gente entrando a una habitación tipo dos alemanas dos alemanes una brasileña Claro, claro o sea, quiero decir además es lógico ¿no? O sea con toda la tensión que puedes tener en una olimpiada y sabiendo que no puedes recurrir a drogas alcohol o cualquier mierda de estas porque baja tu rendimiento un huevo y segundo te te pueden hasta descalificar pues ¿cuál es la mejor manera de relajar tensiones que tienes en unas olimpiadas? Sexo Eso es que es obvio aunque también esto puede bajar tu rendimiento claro aunque hay deportes que imagino que no no necesitas claro o sea follarte resta agresividad pero no lo sé a lo mejor que si la carrera ya la vas a tener dentro de cinco días si te puedes permitir un sexo loco porque a ver los deportistas y más en las olimpiadas de alta élite lo tenéis todo súper regulado entonces si imagínate tú acabas de hacer la carrera hoy has pasado la siguiente fase y la siguiente fase la carrera la vas a hacer dentro de siete días tú sabes que tienes dos días de sexo los dos primeros a lo mejor o uno y otro los dos días los vas a aprovechar como loco o sea lo que me estás contando tiene hasta sentido están desvaneciéndose ya pero la noche después de cenar solo veía un grupito de gente entrando en la habitación vale yo lo disfruté mucho pero me siento mal porque había gente casada y pues moralmente me pesa algo a día de hoy chao bueno quiero decir es la única manera que tienes de relajar tensiones aparte del yoga y luego claro además es que si tienes un no es que te pase y digas hostia es que me ha surgido y la posibilidad no es que es algo tan regulado que dicen bueno si voy a tener sexo tiene que ser hoy porque como sea mañana ya no ganó ¿sabes? entonces claro es pues hoy sexo entonces ¿quién? la siguiente pregunta es ¿quién? vale pues entonces todos estarán dispuestos a aliviar tensiones según su momento ah pues todos los que en este momento puedan ¿no? es algo así ¿no? pues parece ser y más ahora porque vi caros familiares pero no sabía de qué hasta que una chica se me acercó y me invitó una orgía así de chill ya ni siquiera te acordas de las caros con quien he follado Dios mío que mal que mal a mí fíjate te diría que el sexo ahora al nivel en que me encuentro tampoco es que me encuentro en un nivel espiritual muy desarrollado pero sí me encuentro mentalmente conmigo muy a gusto con un poder mental brutal más últimamente que estoy cambiando cosas y ya que me pongo tan mental el sexo me parece tan básico tan repetitivo tan igual que lo descarto ahora mismo es como no entra en mi ahora mismo es más una distracción que algo que contribuya a mi desarrollo porque es cierto que la sexualidad al momento dado puede contribuir a tu desarrollo como persona autoconocimiento todo lo que quieras ahora mismo es más una distracción ¿vale? no se te olvide darle click Pepe es que iba a beber agua mira esos 20 días fue pum pum pam pam todas las noches prácticamente o sea que vale y la oliva y aún así a ver mi pregunta es si tú estás en unas olimpiadas y estás follando todos los días ¿tu rendimiento es igual? esa es mi única pregunta mi única duda si tú me dices sí sí es completamente igual ah vale pues ya está pues entonces ¿cómo relajas tensiones? pues follando todo el día todos los días el desastre de la zona ah bueno me encanta el modo historia lo vi de verdad cada vez que me decías en este juego modo historia Pepe era no leer ahora dejarme la vista clic clic en cambio ahora no me entero de nada me lo cuentas igual y puedo ver a las chicas bonitas tranquilamente tienes una hermana solo ¿no? porque eso es tan competitivo están de olimpiadas porque eso es tu madre ¿no? o sea cualquiera puede ser si empieza desde pequeñito deportista olímpico sí claro ¿no? encontrarías tu disciplina ¿no? yo sería bueno en fondo yo siempre tenía ese problema yo siempre he sido bueno temas deportes siempre he sido bueno para lo que más me costaba vale entiendo lo que está pasando no más a mí me gusta que me lo cuentes tú lol pues yo ya te expliqué qué está pasando está en la reina tratando de descubrir por qué reyes los monstruos están volviendo a aparecer lol como ha dado de sí el tema de encontrarnos en unos setos que ocultos me estaba haciendo un café vale entonces no sabes qué te he preguntado no te decía que si en el deporte hay alto rendimiento o sea tú en las olimpiadas si follas todos los días ¿eso afecta tu rendimiento? quiero decir en la competición ¿o no? esa es mi gran duda pues relaja músculos porque yo tenía entendido que para los partidos de fútbol para la agresividad tienes que contener el sexo porque el sexo te vacía agresividad pero claro mejor es solo en el fútbol creo que así no es como funciona Pepito no yo por el fútbol sí que lo sé tienen dietas hasta para follar otra cosa es que las repetes ¿sabes? depende qué persona le digas por lo menos a mí nunca me afectó ah vale joder pues ya está claro dependerá de la disciplina y dependerá de claro y hay gente que no la afecta efectivamente si no te afecta pues nada follar porque si te afectara el rendimiento te controlarías pero si no te afecta o sea tú te puedes haber follado a mil personas ¿no? tranquilamente de ambos sexos ¿no? ¿lo cuentas? ¿llevas la cuenta? a mí es que me gusta rap y no me gusta tanto la variedad me gusta sabes entiendo yo no tendría un harén con mil chicas tendría un harén con cinco chicas diez como mucho lo viste demasiado hechí para ser verdad yo digo que unas 300 chicas y unos como 100-200 chicos entiendo bueno es un número muy considerable acaba de decirte que ese sexo estás diciendo pero por eso no bueno porque ha encontrado las pastillas rápido ten en cuenta que si es todos los días todos los días un año tiene 365 días si en un año no paras el ritmo en un año ya ya son 300 para mí el sexo tiene que ser un clima de mucha confianza de mucha confianza si no yo no funciono a mí en primer lugar no me tiene que asquerar ya amor ese es un primer problema así ya ya adicción al sexo qué fuerte no este el rocos y freebie uno de los actores porno más famosos encumbrados y todo esto un adicto al sexo brutal podría decir la película rodada lo que le da pero luego se follaba daba igual drag queens de todo sea una puta máquina de follar literalmente una puta máquina de follar yo sé a mí eso me parece un desperdicio lo siento pero sabes yo yo como mejor follos escribiendo hostia me han dado me han dado me han dado a la raíz del sol no sé por qué para pelear hay novos por ahí ten cuidado pero yo solo con ella hostia puta esto no me mola no tengo como hacer pero bueno pues se los funda enseguida ven en los refuerzos enemigos y yo no los veo siento la radio en shogan ahora mismo no tengo que cambiar oye que bien ayer overwatch tengo que tengo que tengo que pillar eso yo creo que sencillamente estaba con mucha agilidad mental es que los aspectos fundamentales los estaba haciendo bien hostia ya esto se ha acabado y también te digo no solo era una chica o chico al día eran dos o hasta tres tipo yo salía a las 4 o 5 prácticamente buscaba encuentros cada vez que tenía tiempo joder ya 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 pero tienes que tener buen cuerpo también o sea follar no solo querer follar es que quieran follar contigo porque es lo que digo es gay y si tú eres gay aunque seas el más feo y el más esperpente todo el mundo no hay problema vas a follar pero el otero ya es distinto o sea porque porque las tías por muy folladoras que sean siempre eligen sabes entonces tienes que ser agraciado sobre todo para las tías o en tinder bueno ya lo hacías tenías mucho match ¿no? lo que pasa claro que el que está todo el día en tinder follando cada vez con uno habrá un momento en que dará toda la vuelta ¿no? ya se habrá follado todo tinder ¿no? todo lo sé su área a ver soy atleta de alto rendimiento tengo un buen cuerpo eso estaba claro hostia un vejete lo vi mira un abuelillo furuyama se llama no se entera el furuyama ya entiendo hostia el char macho no estás en estas olimpiadas ¿no? no estás en parís ¿no? ya se te pasó el arroz se te pasó la edad ¿o qué? maestro del té hostia me un té hijo puta ¿será cabrón? membro de mi séquito o sea está habla con los muertos los muertos lo preparan té yo quiero eso no pero ella lidera a los ejércitos a los ejércitos de los muertos no solo están muertos estos específicamente pero este es el que hace el té le hace el té a la red en shogan luego tiene conexión con los muertos porque están muertos se murió en la guerra desde 500 años ah vale o sea estaba teniendo como una conversación antigua ¿no? de recuerdo es que está hablando con el espíritu del güey te digo que el espíritu se queda atrapado en las líneas ley vale y pues hablar normal con él pues hasta que lo desaparezcan las líneas ley o hasta que ocurra otro ciclo samsara pero seas otro show del que no hablaremos el día de hoy oye ¿y por qué en el mundo del deporte de alto rendimiento incluyendo fútbol y todo esto la gente no puede declarar que es gay por ejemplo en el fútbol no sé a lo mejor entre los atletas sí pero ¿por qué? es como los políticos ¿por qué? ¿baja tu popularidad? siempre me lo he preguntado a mí me daría igual que mi futbolista favorito fuera gay me convocaron me convocaron para esta edición pero como me lesioné ya no pude asistir y pues mi hermana se asistió a lesión hostias qué putada es la lacra de los deportistas perdona el chiste imagino que no te lesionaras por tanto follar ¿no? por los sponsors más que nada a los sponsors ¿los sponsors? eso no lo entiendo o sea ¿perdería la marca dinero si está esponsoreando a un gay? hostia tío no sé creo que la humanidad tiene que dar un paso al frente ya en ese sentido de una puta vez que es gay es gay y ya está si es que no no entiendo que haya tanta mierda con eso no lo entiendo la cultura machista todavía pero cada vez no sé lo vi me quiero hacer gay a mí no quiero educarte en el arte de los chistes mira si hay árabes detrás de las marcas no les gusta que un tipo que lleva su marca diga soy gay entiendo vale 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 eso es verdad hay mucho dinero árabe detrás perfecto hostia gracias tío porque tenía unas dudas con esto que no lo entendía aparte está que el que dirán dentro de su familia y eso vale es verdad porque muchas veces claro muchas veces tú puedes ser gay ah claro claro hasta la aceptación de la familia de amigos claro claro se me había olvidado ese detalle pequeño detalle ya ya hostia puta es que de verdad es que para mí es algo que no tiene ningún problema a mí no me va a afectar absolutamente nada en mi vida que alguien sea gay o no o sea si mi escritor favorito me dicen que es gay digo bueno por de puta madre o sea me dicen mira Cervantes era gay y que o sea eso va a cambiar el hecho de que haya escrito como ha escrito pues no sabes hombre vamos a ver no voy a leer literatura gay donde los tíos se dan por el culo evidentemente pero bueno quiero decir si lo hace si los quiere mario vargas llosa pues sí me lo leía porque es mario vargas llosa pero quiero decir que no de verdad yo es que en eso he sido abierto pero desde que tenía desde que era muy pequeño o sea nunca he entendido que ser homosexual fuera un problema para nada ni para nadie no lo concibo y yo ahora estoy como su segundo de mi hermana y segundo su entrenador prácticamente ah vale hostia pero ya entiendo lo que decías al final que mal porque tu hermana o sea tu hermana ha perdido en las semifinales o ha perdido antes de las semifinales o sea o sea está eliminada ¿no? qué putada macho eso es deportista es lo peor y tenía opciones o eran mucho mejor que ella joder me encanta Sharp 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 y Nobox son de otro nivel sí sí estoy de acuerdo perdón antes de la semi antes de las semifinales haya putada macho ya eran semifinales y final vaya son jode son top son muy top estos dos el Nobox y el Sharp sí son muy están muy open no no si el Sharp la verdad si además son los nuevos tienes conversaciones profundas de filosofía de todo es la hostia qué grande el Sharp el Sharp es muy épico y su hermana Sharp y también es una putada la han eliminado una putada en teoría era mejor mi hermana por mucho pero ella cometió un error que hace cuando está nerviosa y perdió ya vaya vaya hostia es que es una tensión es una movida no me extraña que termines termines y ganes o pierdas te vayas directamente a tener sexo o sea que sabes y si no te afecta ostras te acabes el diálogo y déjalo ahí si 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 lo tenía contemplado si hiciste hour el viejo si o que hace te creo que ha terminado ha terminado mira genial el modo historia así me encanta fue un descubrimiento esto me voy a curar vale me voy a un entorno donde estoy seguro es que se me da una sensación de que quedarme aquí voy a correr peligro sé que es absurdo pero pero me pasa pues si te puede pasar no porque si no estás jugando no no pero si te puede pasar que cuando inicias el juego te quedas en una zona donde un enemigo normalmente spawnean cada día o sea los enemigos respawnean cada día pues entonces si te quedaste en una zona donde habías matado un enemigo previamente y técnicamente no hay un enemigo el día de hoy pero mañana sí te vuelves a conectar y apareciste en la zona donde estaba el enemigo por lo tanto está vivo otra vez porque respawneó y te puede matar entiendo bueno voy a echar un pis rápido leo esto de nuevo pis y de pedida a ver fíjate a comparación de mi hermana ella la tuvo más tranque con mi madre tipo mi hermana ella empezó a competir en serio a los 12 años si mal no recuerdo y yo empecé a los 7-8 años en diferentes disciplinas hostia claro es que empezáis muy muy jóvenes claro pero tu madre tu madre fue olímpica también bueno y ahora leo la respuesta voy a hacer un pis repito es puto pero nunca lo admitirán ay wey que hice ah pero mía ostras mi madre mi padre fue olímpico ya entiendo ay ay understand son Gracias. He volvido. Mi padre y mi madre fue olímpico. Mi madre y mi padre fue olímpico. Y cuando terminaron sus vidas como competidores, comenzaron como entrenadores. Y ahora se dedican al negocio familiar. Fueron olímpicos. Y de todos mis hermanos, solo tres llevamos a ser convocados directos a las olimpiadas. O sea, ¿cuántos hermanos sois? Lo pepito, tu interrogatorio va a tener que ser portado a la mitad. Lo que sí te digo, ya bueno, si nos vamos ya, con que me responda eso, vale. Somos cinco, ¿ves? Somos cinco. Llegamos, vale, somos cinco. Lo único que me he quedado con la duda, que no lo va a contar Sharp, es de qué disciplinas estamos hablando. Él, su hermana, sus padres incluso. Esto no sé si uno le dice. Todo el mundo ya, ¿no? Digo, ya que estamos. A ver, escape. ¡Hostia! ¡Ah, mira, hay un modo sin menú! Sí, lo acabo de agregar. Ah, es nuevo, ya decía yo. Pues me gusta este modo, ¿eh? Sí, estoy invertido, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero luego, la lucha si te salen cositas, ¿no? No. O sea, no te sale nada. Nada, nada. Hostia, yo quiero probar esto, ¿eh? Sí, probarlo. Pero, ¿cómo sabes cuando le matan? ¿Ni siquiera la vida sabes si están muriendo? No, no sabes nada, no sabes nada. Ni tu vida. Ni tu vida, ni la del enemigo, ni los cooldowns, ni si tienes ultios y no. Nada. Hostia, es un poco loco, ¿no? Sí, pero bueno, si ya llevas cuatro años jugando en el game, es como que ya está muy memorizado en tu cabeza todo esto, ¿no? Bueno, serás tú. Sí, de hecho. Ya, claro. ¿Tú lo juegas sin eso? Eh, no está... No se me hace muy cómodo en PlayStation. Pero a mí para el modo historia sí que me gusta. Para cuando estamos tú y yo por ahí o algo así. Y se pueden sacar capturas más molonas. ¿Dieto? Dice, el hermano mayor llegó a las Olimpiadas de 2016, creo. Y después de esa derrota, solo fue a conquistar unos torneos mayores y se retiró. Entiendo. Pues Pepito, yo me tengo que ir. Pepito, ¿te me acuerdas que de repente no te metan a Tinder en contra de tu voluntad? Y que en contra de tu voluntad tengas que aceptar gente. Pero gente muy fea. O sea, toda la gente bonita estás obligado a rechazarla. Pero la gente fea estás obligado a aceptarla. Ya, muchachos, descansen, dicen Sharp. ¿Cómo te pasas? Lol, ¿y qué? Tú me odias. Yo estoy convencido. No. Y que... Nos vemos todavía con más calma, dice Sharp. Sí, sí, sí. Tú síguenos contando. Es fascinante. Y que de repente un día no... Tu casa no se llene de peluches voladores omniscientes que hablan y que son animales cute, pero dicen cosas muy perturbadoras como... Te voy a morder en la noche y son peluches y te quedas como... Pero... Y te voy a morder si sigues hablando. Está bien. Es decir por lo que resta tu vida siendo amenazados por muñecos gigantes omniscientes. O muñecos peluches gigantes omniscientes. Entiendo. Y las disciplinas nunca las diré porque me doxeo. Vale, vale. Pues nada, esto... Pues si no lo vas a decir, ¿qué se va a hacer? Vale, vale. Dios mío, qué turbio. Ya, es muy turbio, sí. Es muy turbio. Siempre me desea cosas turbias. Claro, si no fuera turbio. Que de repente mañana no te levantes y le digas a tu madre... No le digas mamá quiero ser artista o mamá quiero ser programadora o mamá quiero ser diseñadora de moda... Sino que le dices mamá quiero ser olímpica. Y de repente la lobón que conocemos desaparece y empiezas a hacer pesas, a buscar entrenadores, a ponerte en forma con un cuerpo de 10. ¿Sabes? Ya. Y al final en la disciplina de... Te pasas tanto de ejercicio que al final terminas en la disciplina de lanzamiento de martillo. Ya. ¿Sabes? Donde además, por extensión, todas las chicas son gays. Esos marimachorros musculosos. Son todas gays las chicas, todas lesbianas. Y ahí encuentras tu paraíso, ¿sabes? Entre lesbianas lanzadoras de martillo. Y tienes una vida pues tipo la de sharp. O sea, Tinder de lanzadoras de martillo y sexo todos los días. Y bueno, en fin. Y al final tienes que tomar medicamentos para controlarte. Y de repente un día dices... Cuando termina toda tu carrera deportiva después de unos 15 años de éxitos... Dices... Pero... Pero... Pero yo quería ser programadora. Mis videojuegos, mis fanfics... Pepito... Nooooooo... Y ya es tarde para todo. Porque el mundo ha cambiado. Y ya solo hay... Ya todas las mujeres son... Lesbianas y lanzadoras de martillo. No hay hombres. Ofendista sharp. No te burles de mi adicción, perro. Dice... Más competencia para mi hermana. Jas, 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 jas. Porque te voy a follar, Pepe. Oh, no, 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 no. A ver si me vas a hacer descubrir algo que creí que no. No, 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 no. O sea, es que me fascina eso de la adicción sexual. Me fascina. La entiendo, pero yo me cansaría, ¿no? O sea, no... Mi cuerpo no podría aguantarlo. De verdad. No podría aguantarlo. Sería... No, va, es que quiero follar. Es que el cuerpo ya no... ¿Sabes? Aparte yo me relajo mucho después de cada vez. Y me vale para bastante tiempo a veces. En fin. Bueno, cada uno es cada uno, claro. Te va a oler, pero te va a gustar. Y vas a ponerte Vixvaporub, ¿no? Ya. Ya. Sala, santa, colita. ¿El qué? Sala, santa, colita de rana. Ya, colita de rana. Sala, santa, colita de rana. Ya. Exactamente, dice Sarp. Ya, 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 ya. Vale, y lo segundo. Cuando... Pues no lo sé. Que no te conviertas en un personaje de anime. Pero sea el típico personaje de anime que sale una vez. En plan, bueno, esto va a ser un protagonista. Pero por alguna razón no vuelves a salir nunca. Y cuando llevas muchos capítulos dices, oye, ¿y este personaje que salió? ¿Sabes? Ajá. Y así vas fracasando en cada anime. O sea, cada anime al que llegas es como son trabajos, ¿no? Es como si fuera un trabajo, llegas a un trabajo y estás un día y desapareces. Pues así vas desapareciendo sin solo algún loco que se sabe mucho la serie. Dices, oye, pero ¿y esto? Y eres ese personaje que prácticamente desaparece en cuanto aparece. Así en la vida y para todo. Exactamente. Es algo turbio, pero es el paraíso de un otaku. Ya. Otaku. Ah, vale, vale, vale. Pero de forma despectiva, más o menos. Ya, lo del anime. Sí, pues Pepito, ¿sabes qué? Yo no como voy. Lol, Lol. Que no te jalen las patas en la noche, eso es malo. Lol. Que no te jalen las patas en los dos de las olimpiadas queriendo pedirte una orgía. Lol. Descansen muchachos. Nos vemos, besos. Bebes, ah no, bebés. Bebes. Dios mío. Acercate a esa, para ver si me vas a convertir. No más, por favor, tengo novio. Ah, vale, ahora tiene novio, está calmado. Lo pepito se me cuija. Cha cha, bye bye. Bye bye. No, no quería decir bye, lo retiro. Ya soy papá casada. Vale, vale, sí, 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 no, pero yo igual también. A ver, hostia, bueno, pero me piro, me piro ya que me tengo que ir by. A ver, cuando tú ya tienes una pareja estable y bien y de puta madre y en todos los sentidos, baja mucho, baja mucho, vale, baja mucho el ir persiguiendo gente. Yo de hecho, bueno, es que es así. Es así. Vale, vale, bien, 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 pues venga, yo ya me voy, tío. Me tengo que ir a trabajar. Eso sí, claro, claro, porque tienes una pareja que te llena bien, te llena bien, cubre todos tus aspectos. Si tú tienes una pareja que no cubre tus aspectos o las partes más importantes, vas a seguir buscando. Si tienes una pareja que cubre tus aspectos más importantes, cierras muchas, 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 muchas puertas. Eso es así. Suerte en el trabajo, vale, sí, que me cunda, que no me venga ningún desgraciado a dar por culo. A ver, lo castigue sin sexo por tres meses. Hostia, ¿qué hizo? Él sufre, pero yo no. Hasca, ya, pero tú tomas pastillas, no te jode. Qué cabrón. Tú haces trampa. Vale, vale, un buen castigo, ese, ¿eh? Un buen castigo. Mañana te cuento, venga, vale. Mañana me cuentas, me quedo con la copla. Venga, tío, a trabajar. Por eso lo digo, vale, vale. Mañana me cuentas, vale, vale, vale. Venga, vai, tío, vai. Cuídate. Disfrutan.